¿Quiere aprender inglés y vive en Chapel Hill? Hola, me llamo Jerrigo Walters, soy la nueva directora del programa de bilingüe y inglés como segundo idioma aquí en Chapel Hill. Nuestro distrito y el Literacy Council de Tyler les ofrecemos a nuestros padres y empleados clases gratis de inglés. Las clases empezarán el primero de febrero y serán los martes y jueves de 6 p.m. a 8 p.m. Para inscribirse, tiene que comunicarse con la escuela de sus hijos. También tendremos cuidado de niños. Vengan a acompañarnos a aprender inglés.